Preguntas y respuestas. Hay una excelente pregunta de cómo tenemos que hacer para que el otro no me gane en una negociación, para que si yo tengo una competencia no me gane. Primero de todo, baja esta hoja. Esta hoja es la hoja de preparación que te va a ayudar, ¿no? Para entender a qué punto, cuál punto. Cuando usted es trabajando en esta hoja, quiero que identifique muy bien el punto número 6. La pregunta número 6, donde habla, identifica posibles alternativas al seguir. Yo sé que muchas veces decimos, bueno, qué sé yo, no sé, qué esto, qué lo otro. No sabemos cómo solucionar este tema. Es muy simple. Vamos a trabajar. Déjame que les muestre la pregunta. Está acá. Nos pregunta, bueno, está por comprar una empresa. Y lo importante acá es cómo puede hacer él para comprar la empresa, ¿no es cierto? Si hay otro interesado. ¿Qué puede hacer él para que el otro interesado y no empezara a hacer una guerra de precios? Totalmente. Excelente. Te invito a que, ahí está, te contestamos. Está el link. Si vos entras a este link, te puedes hacer un coaching uno a uno. Te puedo dar una mano más profundamente. Podemos conocernos. Lo hacemos online para toda la gente. Pero déjame que te diga algunos conceptos yo mismo para que los pongas en práctica. Primero, prepararte. Segundo, cuando yo te hablaba, ¿no es cierto?, en mi libro de la parte de alternativas, quiero que ustedes entiendan bien que hay una gran diferencia entre pensar en mis opciones, en mis opciones y las alternativas. ¿Por qué? Porque eso viene del método de Harvard. El método de Harvard nos enseña muy bien que la opción es algo que yo te voy a dar a opciones. Tenemos más opciones. Vamos a discutir las opciones. Distinto es la alternativa. La alternativa es algo. Y acá, lo que está pasando es, la persona que te va a vender la empresa tiene una alternativa. Eso es lo que no te gusta. Vos fíjate, a todos nos gusta que todos compitamos, pero a nadie le gusta competir. Todos queremos que la competencia exista, pero nos molesta cuando nos obligan a competir. Entonces, ¿cómo podemos hacer en esto? Porque vas a competir por el precio. Van a competir. Si la otra alternativa viene a la mesa y él te ha mostrado, te la muestra, eso va a generar. Muchas de esas respuestas están acá. Nunca temas negociar. El libro lo puedes conseguir en Amazon. Pero, ¿cuál es la importancia de esto? Estos conceptos son fundamentales. Te agradezco muchísimo la pregunta y te invito a que bajes el link y nos vamos a contactar con vos para darte un coaching uno a uno de media hora donde hacemos un video en vivo. Fíjate, lo que tenés que hacer vos ahora es, primero identifica tu alternativa. Identifica la alternativa de tu vendedor, la contraparte. ¿Y qué vamos a hacer con esa alternativa? ¿Vamos a trabajar de que tus opciones sean mejores que esa alternativa? ¿O vamos a trabajar en cómo podemos empeorar la alternativa esa? ¿Cómo podemos hacer de que él, si por X motivos, no puede confiar en esa otra persona, en esa persona que está tratando de comprar la empresa? Hay algunas razones. Hay una razón de que puede llegar a la quiebra, de que puede no pagarla, de que puede... Hay alguna razón lógica y que sea sincera, ¿no? Que sea verdad. Una razón por la cual esta persona se pondría en riesgo de tratar de venderla a la empresa al otro y no vendértela a vos. Entonces, pensá en eso. Son dos puntos. Uno es cómo yo fortalezco mi opción. Porque si vos fortaleces, y acá lo explico en mi libro, si vos fortaleces tu opción, ponés esta tu opción, entonces vos te das cuenta que hay alguien, vos no querés fortalecer la opción tuya poniendo más plata, dándole más precio. Eso es lo que no querés. Pero puede haber otras cosas. Entonces, ¿qué es lo que vos tenés que hacer ahora? ¿Qué es lo que vos tenés que descubrir? Vos tenés que descubrir la necesidad del otro. Vos tenés que descubrir si el vendedor está vendiendo, cuál es la necesidad y cuál es el problema. ¿Cuál sería el dolor por el cual él está vendiendo? Porque está vendiendo por un dolor, porque no puede tener la masa la empresa, porque quiere retirarse, porque se quiere mudar, porque tiene otra oportunidad, porque por algún motivo. Entonces, investigar ese motivo, verlo, para que eso te va a ayudar a decir, bueno, ¿cómo yo puedo que la opción tuya sea la mejor? Y querés hacer que empeore la posibilidad de que él se vaya con la alternativa. No podemos manejar, no podemos impedirle a él que le pida más precio, que le pida un mejor precio al otro. No podemos hacer eso. Pero sí podemos ponerlo en duda y hacer todo lo que podamos hacer, descubrir ahora de esa alternativa, para que él no se vaya con esa alternativa. Entonces, es uno de los grandes puntos que todo es una negociación avanzada. Obviamente, tu pregunta es muy buena, es una excelente pregunta y avanzada, porque no todo, y pasa más de lo que nosotros pensamos. Por eso mismo, estamos hace más de 20 años en el Instituto de Negociación, trabajando, ayudando a gente en ese tipo de preguntas. Te felicito. Y bueno, yo creo que la oportunidad está, genera sinergia con él. Otro tema que me gustaría hablarlo con vos, es cómo generar proximidad con esta persona. Que genera proximidad, que la persona esté cómoda contigo, que la persona te entienda, que trabajen en eso, que la persona sepa, que tenemos que identificar, identificar cuáles son esos valores que él tiene, por qué él está vendiendo. Trabajar en eso, te va a ayudar a, realmente, es como que tengo que fortalecer mi opción, pero también tengo que tratar de distribuirle su alternativa, ¿no? Y suena mal, pero tenemos que verlo, y cuando lo estudiemos, cuando nos contactes, vamos a charlarlo más en detalle. Fíjense, está la segunda pregunta. Dice, muchas gracias, Pablo. Y bueno, y es sobre cómo negociar con gente muy difícil. Y dice, el perdido en la empresa, él y el padre, negociando con una persona, y todos tenemos gente que también, ustedes pueden leerlo ahí. Lo que yo rescato de esto, Juan, comunicate con nosotros. Sería buenísimo escuchar más en detalle lo que nos estás diciendo. Y te agradezco muchísimo que pongas tu vulnerabilidad en juego, que nos expliques y que nos cuentes, eso realmente es muy valorable. Y lo charlemos, pero acá es donde mucha gente no ve el tema de la negociación como algo que tenemos que aprender. Y es como que tendríamos que aprender negociación cuando nacemos. Tenemos que aprender negociación en el jardín. Tenemos que aprender negociación en el primario y en el secundario. ¿Por qué? Porque esto nos ayuda a nosotros a interactuar con otras personas. Esa es la magia. Entonces, para gente que no sabe cómo interactuar, como, este, y se los ve difíciles, como tu padre o como esta otra persona, no son mala gente. Sino lo que pasa es que ellos creen que por ahí todo tiene que ser muy directo, muy, y eso choca y generamos ese problema. Tratemos de trabajar, tratemos de irnos de ahí. Tratemos de no ir al choque, tratemos de entendernos, tratemos de generar sinergia, tratemos de ver la negociación como un proceso, no la negociación como una guerra, como una batalla, como que lo que vos te estás llevando es lo que yo no me puedo llevar. No es así. Es un gran error entender. La negociación es un proceso. Es un proceso de tres etapas. Vamos a comprender al otro, vamos a planear lo que podemos hacer con el otro y vamos a cerrar con el otro lo que queremos para que ambos obtengamos un ganar-ganar y estemos contentos. Eso es negociar. La negociación, algunos utilizan la preparación, pero la preparación, pues fíjate, yo me puedo preparar y yo puedo negociar con vos, no resulta mi negocio con él, no resulta, negocio con él y resulta. Entonces, a medida que yo me prepare y esté en distintas negociaciones, mi preparación va a ser mejor. Entonces, el tema en la negociación, el proceso de negociación, yo no quiero que te confunda. Yo quiero que vos tengas claro en cada una de estas negociaciones, la preparación es para comprender, planear y cerrar. Eso es la clave. La clave es una persona que pueda entrar a una negociación y pueda empezar a comprender, ver cuál es el dolor de la persona, cómo podemos, qué es lo que hace que esta persona quiera lograr un acuerdo conmigo, qué es lo que hace que no quiera lograr un acuerdo conmigo, hacia dónde tengo que apuntar, cuál es su necesidad, cuál es su problema, cómo yo puedo hacer que esa persona termine la reunión y salga más contenta, salga una mejor persona, por decir. Entonces, ahí es donde yo tengo que apuntar, es la etapa número uno. Pero es el personaje quién es, no soy yo el personaje, la persona más importante es el otro. Y eso es uno de los puntos difíciles de sobrellevar. Pero cuando nos damos cuenta que la persona más importante no soy yo, es la contraparte, ahí es donde mi subconsciente se queda tranquilo y empieza a escuchar mejor, empieza a utilizar empatía, empieza a comprender cuál es la historia, cómo vienen las cosas, empieza a ser más persuasivo. Yo puedo ser mucho más persuasivo si yo comprendo que vos sos la persona que tengo que satisfacer, porque la magia es simple. Si yo satisfago lo que vos querés, vos vas a satisfacer lo que yo quiero. Así de simple. Las cosas se dan así. Eso es lo que yo tengo que buscar. Tengo que trabajar con la persona a que se dé cuenta de que si yo te ayudo, vos me vas a ayudar. El ganar, ganar no es algo que se da por ley. No hay ninguna ley que diga ganar, ganar. El ganar, ganar se da algo porque ambos generamos sinergia, ambos nos entendemos y ambos vemos. Y nos conviene a ambos. Eso es lo que tienes que buscar. Por eso la importancia de siempre estar buscando, comprender, planear y cerrar en toda negociación. Y el gran problema es la gente que se focaliza únicamente en los resultados. Porque focalizando en los resultados nos hace perder, nos hace perder de vista. Por eso te agradezco muchísimo. Es una excelente pregunta, excelente interpretación. Y bueno, agradezco que participes, que nos ayudes a comentar y a ayudar a más personas. Porque la gente en Latinoamérica, en España, bueno, en todas partes, pero tenemos que aprender, los latinos acá en Estados Unidos, tenemos que aprender a negociar mejor. Tenemos que aprender a discutir mejor nuestras ideas. Tenemos que aprender de que lo que yo quiero no es lo más importante. Lo más importante es lo que él quiere si yo quiero lograr mis resultados. Entonces, ahí está el secreto, ¿no? El secreto está como, Juan, muchísimas gracias por tu pregunta. Está la habilidad. Reconocer esa habilidad. Reconocer las personas difíciles. Esto es divino lo que dijiste, Juan. Porque la persona difícil es una persona que obviamente está con una ansiedad, está con una ansiedad que sabe que si no la controla le puede ir mal. Y lo que pasa es que se sienten atacados sin darse cuenta. A lo mejor esa misma persona puede ser una excelente persona con otra persona donde no vea tanta incertidumbre, donde no vea tanto riesgo, donde no vea que las cosas no pueden salir como él quiere. Entonces, si nosotros hacemos que esa persona baje, esa persona se tranquilice, esa persona comprenda que estamos para ayudarla. Esa persona, una persona difícil, se transforma en una persona cooperativa. Y una persona difícil que está presionando a que ambos quebremos puede ser una persona que comprenda. Nosotros estamos trabajando en un caso donde hay el padre y el hijo están negociando con otra persona. Y uno de los grandes puntos en los que nosotros trajimos y estamos estudiando es cómo hacer que ellos se sientan más cómodos con esta otra persona. Desde ahí empezamos. Pueden decir, bueno, pero se rinde. No, no nos está rindiendo. No está dando concesiones. El hecho no es dar concesiones. El hecho es dar que la otra persona entienda que la persona la comprende. Y eso es donde utilizamos estratégicamente empatía. Tenemos empatía para estratégicamente descubrir, entender, penetrar en las ideas de la otra persona. Tienes que leer, por favor, lee el libro. Nunca temas negociar. Léelo, te va a servir muchísimo. Tienes más de mil videos acá que te van a dar ideas. Vos escribís un tema que está acá. Escribís. Escribí el título del tema. Y vas a empezar a buscar dentro de la base de datos nuestra con mil videos. Vas a encontrar. Y si no, para la gente que ya lo tiene el libro, en las primeras páginas hay una dirección. Entonces, si vos vas a esa dirección, en esa dirección vas a encontrar un curso totalmente gratuito donde te explico. Y estamos haciendo todos los meses distintas reuniones para discutir, para ver. Porque todo esto, gracias a las preguntas de ustedes, es cuando vamos adquiriendo más y mejores soluciones para ustedes. Así que te invito a que veas otro video sobre la empática historia persuasiva, para que comprendas cómo en este proceso, es el proceso que me permite a mí transformar a una persona difícil, en una persona que yo lo voy a enseñar cómo yo estoy cooperando y lo estoy tratando de entender. Eso es lo que tenemos que buscar. Vamos ya mismo a ver otro video.